abrimos señoras y señores la mesa de en perspectiva en este jueves 23 de agosto de 2018 con los saludos de rigor para Hernán Bonilla. Buen día. Buen día Emiliano. Edgardo Rubianes. Buen día. Carlos Ramela. Buen día a todos. Y Esteban Valenti. Buenos días. ¿Andan todos bien? Malos días. Bueno, malos, buenos, malos. A ver, a ver cómo se plantan frente a esta situación, esta noticia. Los jugadores de la selección uruguaya de fútbol hicieron público un comunicado en el que explican que solicitaron a la FIFA la intervención de la AUF con el fin de instaurar de forma definitiva los principios de transparencia, democracia y pluralidad en la gestión del fútbol uruguayo. En ese comunicado compartido por Luis Suárez y Diego Godín en sus redes sociales, los jugadores sostienen que apoyan la intervención porque la AUF y sus actuales miembros se han negado de forma reiterada a introducir reformas necesarias demandadas por FIFA y Conmebol que permitirán darle voz y voto a todos los estamentos del fútbol uruguayo. Además solicitan que se revise la política de contratación de los activos de la AUF para determinar si durante los últimos 20 años han existido intereses ilícitos o casos de corrupción en la gestación de esos contratos. Los jugadores solicitaron la intervención de la FIFA el miércoles de la semana pasada en una carta que dirigieron a la Conmebol y que está firmada también por la Organización del Fútbol del Interior y el Gremio de Árbitros. Mientras tanto, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, rechazó la intervención de la FIFA. Para el país no puede haber un organismo internacional que intervenga a asociaciones nacionales. Los cambios de estatuto, lo que deba ser una asociación civil dentro del Uruguay es competencia del Uruguay, no de los organismos fuera del país. Esteban, vas primero tú. Bueno, te faltó algunos datos que son relevantes. Es que son muchos los datos. No, 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 pero estos son de fondo. Por ejemplo, en el programa de Tenfield trataron a los jugadores de fútbol de golpistas. ¿Cuándo fue eso? Ayer. Ayer. Trataron de golpistas a los jugadores de la selección, ¿no? Otro milagro nacional. Quintos con esta banda que tenemos en la AUF, dirigiendo la AUF. Lo más divertido, porque yo estaba viendo el programa, fue ¿Quién será el Goyo Álvarez ahora? Bueno, entonces, dos aspectos. Primero, esto se venía a venir porque no participamos en el Mundial de casualidad. A pesar de todos los esfuerzos, casi quedamos afuera del Mundial porque una de las exigencias de la FIFA es que se aprobara un cambio de estatuto que no se aprobó porque los 17, no todos, obviamente, ¿no? Yo no voy a poner en el mismo plano a un Freddy Varela que coimió un comisario en la época de la dictadura para llevar preso a un jugador contrario. Un tipo que tendría que estar preso, ¿no? Dirigiendo la Asociación Uruguaya de fútbol. No pidiendo disculpas. No lo voy a poner al mismo nivel de todos los demás. Pero en ese ambiente donde se admite que un personaje de ese tipo esté sentado decidiendo con otros 16 los destinos del fútbol, hay un pedido de la FIFA a nivel mundial a todas las asociaciones, a las 200 y pico, después de los escándalos, como una reacción de transparencia, porque la FIFA tampoco son unos santurrones, pero después, donde exige que haya participación de otros sectores. Piensen que solamente... Es la nueva FIFA, ¿no? Claro, es la nueva FIFA, que hay solo mil jugadores federados, hay 200 mil uruguayos que juegan al fútbol. Todas las principales estructuras estaban en manos de Tenfield. Entonces, esto afecta esencialmente a Tenfield, pero como no podía ser de otra manera, para asombro, porque yo ya he perdido mi capacidad de asombro. El gobierno, no la ministra Muñoz, pobre, que una vez más pierde la oportunidad de callarse, sino haciendo mandados, dice que no se puede intervenir. Porque, ¿qué va a hacer? Si nos dejan afuera de los campeonatos mundiales, de la Comembol, etc., ¿vamos a ser autárquicos en el fútbol? ¿Vamos a ser una entidad separada del mundo del fútbol? Y esto se hace para defender a quién? ¿A los jugadores de la selección? No. ¿Al cuerpo técnico de la selección? No. ¿A lo más querido en los últimos 50 años del fútbol uruguayo, que es la selección uruguaya? ¿A la asociación de fútbol interior? No. ¿A los cientos de miles de niños que tendrían que tener alguna participación, o de mujeres? No. Se hace para defender, entre otras cosas, al señor Abulafia, gerente del Mundial del Dolmins 30, que no pasó la prueba, escuchen bien, no pasó la prueba de idoneidad moral para presidir la AUF. Un gran agravio a los que lo promovieron, uno de los cuales, la presidencia de la República. Tú mencionabas recién lo que... Lo digo porque me indigna, es una pintura de lo peor que nos está pasando. No solo la ministra María Julia Muñoz, a título individual, planteó este cuestionamiento ayer. Hoy en el país habla Jorge Pablo Maqueira, director de Asuntos Constitucionales, Constitucionales, legales y registrales del Ministerio de Educación y Cultura. Le preguntan si la FIFA tiene potestades jurídicas para intervenir en una asociación civil como es la AUF, y él contesta, en principio, y con los datos que tenemos sobre la mesa, que no son muchos, parecería como que no. Que busque los datos abajo de la mesa. La AUF es una asociación civil, y el control administrativo de las asociaciones civiles lo tiene el Poder Ejecutivo con el Ministerio de Educación y Cultura. Esos son los organismos que pueden intervenir una asociación civil en Uruguay. Eso no significa que las entidades internacionales como FIFA, a las cuales se involucran las asociaciones civiles, no puedan tomar medidas ante un incumplimiento, pero solo en el ámbito de su competencia. Bueno, tu lectura, Emiliano, me sacó mi primera referencia. Porque acá hay dos planos, el plano legal y el plano sustantivo. O el plano formal, digamos, y el plano sustantivo. Yo, lo primero que voy a hacer reconocer es, voy a actuar con el mismo criterio que Maquiella, director de asuntos legales, constitucionales y registrales del Ministerio de Educación y Cultura. Con los elementos que están sobre la mesa, en principio, después a la pregunta siguiente, que no llegaste en tu lectura, pero yo te la digo a memoria, le preguntan si tiene potestades, dice, con las salvedades que acabo de señalar. Sí, 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 abre paraguas. Deciría que, o sea, todo el mundo abre un paraguas, porque acá nadie conoce bien los elementos contractuales que vinculan a la FIFA con la UF por ahora. Seguramente en cuestión de un día o dos estará todo sobre la mesa. Yo debo reconocer que a mí siempre me rechinó, me pareció algo como, algo indecoroso que la FIFA tuviera ese poder sobre las asociaciones futbolísticas locales. Tanto que, por ejemplo, no sé si ustedes saben, la UF no puede recurrir a los juzgados del país. Lo tiene prohibido por el contrato con la FIFA. Es un poder total y absoluto que la FIFA ejerce sobre las asociaciones de fútbol locales. Bueno, hemos hablado de las condiciones que impone la FIFA al país organizador de un mundial, por ejemplo. Mil cosas. Que suelen ser, en varios casos, por encima de la ley, incluso. Claro, pero ahí vamos por otro lado. En definitiva, ¿qué es la FIFA? Es una asociación privada de selecciones de fútbol que organiza mundiales que reparten millones de dólares y que uno puede integrarla o no. O sea, Uruguay, si no está de acuerdo, se puede desafiliar. Y entonces que vaya a jugar a la bolita con algún otro país de África. Permitime que me ría. Bueno, pues yo digo. O sea, cuando uno hace estos primeros comentarios, y reitero, con las mismas precisiones de Maquieira, tiene que tomar en cuenta que no estamos diciendo que la FIFA es Perú, Argentina, Estados Unidos. No, no, no es otro país. No es tampoco la ONU. Ni la OEA. Es una entidad privada que actúa sobre sus afiliados. Es como cuando uno es miembro de un club, vamos a poner el Neptuno, tiene un problema con otro socio, hay una actuación de la comisión directiva y a usted lo expulsan del club. Bueno, el club actúa en el campo de su competencia como entidad privada. Entonces, el tema legal es muy dudoso. Evidentemente son potestades exorbitantes las que tiene la FIFA. Pero bueno, en el terreno privado y de la aceptación privada de esas condiciones que ha hecho la Asociación Uruguaya de Fútbol por interés propio para formar parte de un club mundial que es de enorme prestigio y que reparte millones de dólares que el gobierno no los pone. Nadie pregunta dónde vienen, pero que vienen. Es un poco particular. Ahora, donde no pueden caber dudas, y comparto las palabras de Esteban, es en el ámbito sustantivo. Lo del fútbol uruguayo es una vergüenza. Que el fútbol uruguayo está totalmente desquiciado hace muchos años, a partir de la influencia conveniente de Tenfield, pero que además muchos lo han buscado, de que lo que se ha conocido ahora de audios y de coimas y de manejos y de cosas es muy preocupante y nos acerca una vez más a los escándalos argentinos. Yo creo que si a mí me preguntan como ciudadano común, yo quiero que lo del fútbol termine, que se limpie, que se aclare, que se estudie, que cambien las cosas. Esto no le sirve al Uruguay y no le sirve al fútbol. Por eso entiendo, aunque también me rechina un poco, la posición de los jugadores de fútbol. ¿Por qué me rechina? De efectiva son jugadores, pero aparentemente tienen un poder enorme y consiguen todo. Pero bueno, como jugadores que representan a Uruguay, que lo han hecho con mucha dignidad y que le han dado prestigio al país, se sienten incómodos con una asociación uruguaya que no ha estado a la altura de las circunstancias. Edgardo, Hernán, ¿quién va a hablar? Yo comparto, creo que tenemos coincidencia en esta temática. No, a ver, discusión acá. No, a ver, polémica. No, a ver, polémica. Qué aburrido. Porque me parece que hay dos cosas... No hay nadie de té, fila. Claro, exactamente. Sí, ya está. El asunto me parece que, lo que es claro es que desde una coordinación de asociaciones de países se fue transformando la FIFA en una multinacional. Exactamente. Y es una multinacional que establece pautas, centralización del poder y pautas de funcionamiento interno. Y se ha desarrollado de esa manera y se ha ido aceptando las distintas componentes y los componentes originales, fundadores, se han transformado en sucursales del ámbito central. Entonces, que una multinacional, en el marco de alguna de sus sucursales, tenga casos de corrupción, de errores de funcionamiento, etcétera, y bueno, trata de ordenarlo. Si no le miramos de esa perspectiva, ese es el mecanismo. Incluso ha pasado, otros contertulios, yo lo he escuchado, esta visión crítica, incluso cuando se discutía el papel del mundial y la participación como la problemática que está relacionada con eso. Ahora, desde otro punto de vista, es una asociación civil, la AUF, y por lo tanto está regida por el MEC. Lo que pasa es que lo que llama la atención es que el MEC permite a esa asociación civil que se vincule con una institución que establece en sus pautas de relacionamiento la dependencia de esos ámbitos, y nunca dijo nada. Entonces, el MEC hoy plantea una reivindicación del papel interno para poder discutir los temas de la AUF, o para procesar las problemáticas de la AUF, pero nunca dijo nada de que en su propia reglamentación la AUF acepta estar dependiente de ese elemento. Y hay una contradicción bastante grande. La ministra señaló... Y nunca dijo nada del pantano que es la AUF. Exactamente. Y nunca intervino para las preocupaciones, ni fue tan rápida en hacer pronunciamientos, cuando en otros momentos, como por ejemplo, en todo lo que tenía que ver con el tema de los jugadores, salió a decir algo rápido, pasaron meses, hubo reivindicaciones, expedidos para que de alguna vez se incidiera, ¿no? Recordemos toda la discusión, todo lo que se demoró a propósito de la mutual. Meses para poder intervenir. Por otro lado, la ministra hizo un comentario diciendo nosotros aceptamos, no aceptamos intervencionismo, porque si estamos en la ONU o la OEA, no aceptamos que interven... No, no, es cierto. Nosotros aceptamos por participar en la ONU y la OEA definiciones que pueden significar intervencionismo en otro país. ¿Y la OCDE? De hecho, pero que en la propia ONU no hay intervenciones de la ONU, y han sido... que participan hasta tropas de la ONU, ¿no? Entonces, hay intervenciones. ¿En qué marco? En el marco de que hay ruptura de convenios, de contratos, donde las partes han decidido aceptar. En este caso, creo que ocurre algo similar. La AUF acepta participar en ese ámbito, entonces hoy hay una respuesta. En este sentido, yo quiero recordar que una de las que creo que no sé si fue la primera mesa que vine acá, los jueves, se tocó este tema. Y yo planteaba ahí el papel que tenían los jugadores, porque las declaraciones que habían hecho algunos jugadores, sobre todo los capitales, me resultaban muy interesantes. Porque, en definitiva, no hay fútbol si no hay 22 individuos corriendo atrás de la pelota. El resto es todo apoyo, el resto es todo el entorno. Por lo tanto, no es menor la opinión que puedan tener los jugadores. Y en este caso, yo creo que los jugadores han adoptado una postura, no solo los jugadores, porque esta nota que surge ahora, también está el AUF, o sea, el interior del fútbol, que significa probablemente más de la mitad de los jugadores potenciales, o de los que juegan... ¿Juegan 100.000 adultos y hay 1.000 en la AUF? Los árbitros, o sea, otra cantidad de actores que son importantes. Y en el fondo está en discusión la democracia de funcionamiento de la AUF a partir de un... ¿Cómo se llama? El reglamento interno de funcionamiento que está en cuestión. ¿Me dejas hacer un agregado? Si te deja, Hernán, lo dejo. Y la OCDE, que nos impone todo lo que es la inclusión financiera, y la cantidad de organismos que están metidos y nos imponen cosas en Uruguay, se olvida de eso el gobierno. Yo no, y nosotros lo aceptamos y vamos detrás de los POS y de los cajeros bancarios y todo eso es propio. No nos han amenazado que si nos sacan del ámbito internacional perdemos todo. Bueno, a ver, y nadie se pregunta por qué nosotros a nivel internacional como selección estamos quinto y no hay un cuadro uruguayo en las competencias latinoamericanas porque el fútbol nacional es un desastre desde la cancha para arriba. Hernán, ahora sí, quedaste último. Yo, haciendo la salida parecida a la de Carlos, no legal, pero con los elementos arriba de la mesa y mi conocimiento sobre política futbolística, que son escasos, me da la sensación... ¿De qué están hablando? ¿Está hablando Hernán? Se ha perdido nacional, 3 a 1. Pero dejen hablar a Hernán, no distraigan. Bueno, después comentamos otras buenas noticias, ahora voy a seguir. ¿Vos sos? Me da la sensación de que lo que está de fondo es que en los últimos años Tenfield viene perdiendo poder dentro del fútbol uruguayo, que se ha generado un nuevo equilibrio de poderes en donde han sido clave los jugadores y eso es el choque fuerte que estamos presenciando. En la negativa de la AUF a cambiar los estatutos, que es un tema que viene de fondo, porque teníamos la amenaza de que nos desafiliaran si no lo cambiábamos. Y al final se termina con esta situación luego del episodio bochornoso de la elección de los candidatos, donde los dos candidatos no pasaron la prueba de idoneidad, donde aparecían otros candidatos, pero en definitiva... Mirá, acá uno de los mensajes que llega antes de la audiencia, uno, el de Oscar, dice que el Ministerio de Educación y Cultura debió intervenir cuando se configuró frente a los ojos de todos un delito de extorsión en el proceso electoral mismo de la AUF. Exactamente. Y el gobierno también demoró muchísimo en la intervención de la mutual. Bueno, ni qué hablar, ese es otro ejemplo que manejábamos recién. Ahí hubo otro tema de que claramente, si uno mira también con un poco más de perspectiva la cosa, el gobierno en general ha jugado a favor de Tenfield. Claramente en el gobierno de Mujica, ¿no? Ahora se habla de golpe de Estado por esta situación que se ha creado de intervención en la AUF. Golpe de Estado fue el que le dieron a Bausá cuando era presidente de la AUF. Que lo sacaron y hasta que no se fue no se podía renovar el fútbol, porque el gobierno no mandaba, el Ministerio del Interior no mandaba a la policía a la cancha. O sea... Eso sí fue golpe de Estado. Eso fue un golpe de Estado. Y no pasó nada. O sea, pasó y estaba el pato celeste. Hay cosas muy escandalosas en la relación del gobierno con el fútbol y que continúa, porque la reacción de la ministra, en definitiva, es del lado de la oposición de Tenfield, que reaccionó en forma muy fuerte ante esta situación. O sea que, juzgando por la reacción de Tenfield, esto que está sucediendo va en contra de sus intereses. Pasó mucho tiempo desde el momento en que Paco Casal estaba sentado en los bancos de suplentes de los partidos de la selección a hoy. Y creo que lo que está de fondo cuando uno ve luchas de poder, de donde hay atrás enormes cantidades de dinero, en donde da la sensación de que vamos a un nuevo equilibrio y quien tenía el poder económico del fútbol uruguayo ve que tiene amenazado esa posición. Más mensajes de los oyentes, elijo uno, el de Guillermo de San Carlos. Recuerda que cuando se descubrió la corrupción en la Comebol y en la FIFA, por acá se decía que nuestros dirigentes del fútbol eran honestos. Así que bueno, habría que investigar, tendríamos que saber todo. No, 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 que no confunda el oyente. El único presidente que no fue preso de toda la caterva de presidente de la Comebol fue Bausá, a pesar de que Figueredo hizo lo imposible para que fuera. Así que, que no confunda. Y Bausá lo voltearon con una huelga oficial policial. Bueno, pero creo que este oyente está aludiendo a lo que ocurrió por detrás de Bausá. Fue una conspiración. Por detrás de Bausá estaban preparando a la sucesión, le dieron ese golpe de Estado. Ahora, yo quiero terminar porque esto no estamos hablando de fútbol. Es mentira. ¿Quién cree que esto es? Hay una persona que me dijo, no, yo de fútbol ya no... No, esto no es fútbol. Esto es una de las actividades más representativas del país. Donde hay 200.000 personas, en Uruguay hay unos 230.000 atletas que hacen alguna actividad, 240.000. 200.000 son jugadores de fútbol. Ahí está la explicación de por qué estamos quintos. ¿Está claro? Fíjense la diferencia de actitud. Los 1.000 federados en la mutual, 1.000 de 200.000, tienen la generosidad de decir, cambien los estatutos, no para que nosotros solos estemos adentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol, sino para que estén representados todas las estructuras, el fútbol femenino, el fútbol del salón, el fútbol del interior. Absolutamente, digamos, todas las estructuras que tienen que estar. ¿Por qué? Porque eso no es un problema de democracia abstracta. Es un problema de frenar los poderes fundamentales. Y acá tenemos un hecho bien claro. Dos. ¿Ustedes vieron que hay un juicio contra Tenfield de un cuadro que lo acusa por parte de una... El tanque, creo que es. El tanque, sí. Que lo coaccionaron con un cheque para que votara. No lo digo yo. Está en la justicia. El doctor Víctor de Lavalle fue que presentó a la denuncia. Nada menos. Por lo tanto, estamos hablando que en su momento estaba próximo. Pero lo coaccionaron a ese nivel. Y si uno hace la cuenta y toma la relación del fútbol con el poder, se da cuenta a qué nivel de perversión hemos llegado. Entonces, acá no está en discusión la intervención. Hasta la discusión que hace cinco años que tenía que haber cambiado los estatutos. Y lo que quisieron es avivarse, hacer el cambio de presidente, poner a uno de ellos, y después cambiamos los estatutos. Pero mientras tanto tenemos cinco años más, cinco años más de control. Tú decías al pasar, no estamos discutiendo de fútbol, esto es política. Bueno, Cristian dice, hoy más que nunca, a la luz de estos hechos, hay que elaborar una buena ley de financiamiento de los partidos políticos. Yo creo que es importante entender lo que está atrás de todo esto fundamentalmente. Y el tema de los estatutos es crucial. Con los estatutos actuales que tenemos, los equipos de Montevideo representan el 95% de la capacidad de decisión de la AUF. Si los estatutos fueran los que promueven los jugadores, la FIFA y todo el mundo, el peso del fútbol de Montevideo sería el 54%. Entre el 95, esos 96 y 54, ¿qué está? La dependencia de los clubes de Montevideo, de los clubes de la... Perdón, no es Montevideo, es primera división. Sí, es primera división. Bueno, son 16 de 17. Sí, está bien, bueno, primera decisión. Pero la dependencia que han tenido y tienen siempre, más allá de que algunos digan que no son pro-Casal o que son contrarios a Casal, la dependencia que tienen siempre económica. Porque en Uruguay el fútbol empieza todos los años y se mantiene porque Tenfield reparte plata. Y no es solamente una culpa de Tenfield. Tenfield está del lado de enfrente y tiene millones de dólares. Pero el fútbol es el que es ineficaz, o el que es poco rentable, o el que precisa un gran cambio para ser autosustentable y no depender de un mesías de turno. A mí no me gusta Casal, no me gustan los procedimientos de Tenfield, y creo que más allá de que en algún momento él ayudó a salir adelante a muchos jugadores uruguayos porque los vinculó con Europa y demás, terminó siendo nocivo para el fútbol de este país. Terriblemente nocivo y con procedimientos que mejor no califiquemos porque están de moda las acciones por disfamación e injurias. Pero la verdad es que el fútbol depende de Casal y depende porque no sabe autosostenerse. O sea que acá hay todo un problema atrás de todo eso. Entonces, reitero, más allá de que yo no me siento identificado con esas potestades casi imperiales de la FIFA, creo que la causa que la FIFA está narbolando es justa, es correcta, es buena. Creo que en el fútbol hay una enorme corrupción. Y creo que esto viene muy manejado con el sector político desde ese famoso episodio de Bausá que ustedes mencionaban. Sí, yo agregaría... Falta la tercera vuelta. En torno a esto último que decía Ramela, en realidad el vínculo entre la política y el fútbol tiene muchos más años. Y eso creo que hay que tenerlo claro. Nosotros tuvimos un presidente, o tenemos un presidente del país, que en su momento fue vetado para que fuera presidente del AUF, en el gobierno de Sanguinetti. ¿Recuerdan de ese episodio? Sí, estaba el Ibasque. Estaba el Ibasque. Entonces, digo, la vinculación entre la política, el poder político y el fútbol siempre ha estado presente. Desde, por lo menos, desde la democracia en adelante y seguramente la dictadura y la democracia para atrás, antes de la dictadura también. Estoy de acuerdo, yo no niego eso. Entonces, ahí hay algo que justamente los ámbitos cerrados, restringidos, favorecen esa dinámica. Los ámbitos que se amplíen, donde participan más actores, participan los jugadores, los árbitros, el fútbol femenino, el fútbol del interior, etc. En los ámbitos de decisión le va a dar otro oxígeno a esta dinámica y yo creo que en ese sentido quizás aspiro que el resultado sea favorable de este proceso que se inicia ahora. Algunos oyentes se preguntaban si lo que están reclamando los jugadores no es un arma a doble filo. Si en esa serie de clubes del interior del país no terminará después haciéndose fuerte también Tenfield. Pero eso demuestra, a ver, vamos a tener claro, pero eso demuestra la apertura de los jugadores. Hernán. Sí, a ver, va a buscar todos los resquicios que queden para seguir teniendo el poder. Como del otro lado, como yo comentaba antes, va a dar la sensación que se está generando un nuevo equilibrio de poder. Ahora, uno desearía que esto terminara con una asociación uruguaya de fútbol saneada, conducida en la legítima defensa de sus propios intereses o del fútbol uruguayo, que mejore el fútbol uruguayo. Hoy comentábamos que los clubes uruguayos a nivel internacional hace décadas que no ganan nada, básicamente que quedan eliminados en la primera ronda o algo parecido. El espectáculo del fútbol uruguayo es espantoso. Yo no sé si les ha pasado a ustedes. No, pero las canchas. Las canchas, lo que se juega es horrible. Hay canchas que están barro. No, no, hay varias canchas que están barro. Pero el espectáculo es... El espectáculo. No, 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 pero a ver, el Francini, si hablamos de canchas, el Francini está muy bien, el Parque Viera está muy bien, el Campeón del Siglo está muy bien. No, el Zarolti está muy bien, la cancha de Anubio está muy bien. Para hacer un cuadro chico, el Campeones del Siglo está estupendo. Bueno. El nuevo... El Parque Central está muy bien y el Campeón del Siglo. Hay varias canchas que están muy bien, pero hay otras sí que son de terror. Sí, el problema es lo que juega arriba. El espectáculo, el espectáculo es malo. No, yo no sé si a los oyentes o de repente a los compañeros de mesa les ha pasado. A mí después del Mundial me costó horrible volver a mirar el fútbol uruguayo. De hecho, básicamente, no lo miro más. Casi es otro deporte. Es otro deporte. Básicamente, es cierto. Es tan aburrido, tan lento, tan predecible. Bueno, a ver si con más recursos fluyendo hacia los clubes puede mejorar la calidad del fútbol uruguayo y volvemos a tener... Me permitís una pequeña cosa. Hay una pequeña cosa. Se está llevando todo el tiempo de la mesa este tema, señores. No, pero le quiero decir esto. Si la plata que pone Tenfil y que da por abajo la mesa Tenfil es plata que antes la hizo con los cuadros uruguayos. No es plata que pone graciosamente. Es plata que hizo a partir del fútbol uruguayo. Los jugadores de fútbol dentro de todo, aunque no son Papá Noel, ven el problema. Que el tema es plata. Y por eso reclamaron para ellos los derechos de imagen y se los dan a los clubes a través del AUF. O sea, los jugadores reclaman y dan como queriendo decir, bueno, hay que buscar recursos, pongámoslos de otro lado, pero no que sea siempre Don Paco. Gracias. 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 Gracias.